Hola a todos y a todas, bienvenidos a este vídeo, yo soy Ana Segarra y este es el canal de libros y literatura. Hoy quería hablaros de un libro muy especial que para mí ha significado muchísimo y que me ha marcado una barbaridad, no os podéis imaginar cuánto. Antes de empezar quería contaros una historia y es que hace tiempo un día salí de fiesta y un chico me preguntó cuáles eran los libros que más me habían cambiado la vida. No sé qué se esperaba, no sé, pero yo le dije que uno de los libros que más me había cambiado la vida era La insoportable levedad del ser, que es precisamente el libro que tengo yo aquí hoy. Bueno, pues este chico cuando yo le dije que La insoportable levedad del ser era uno de mis libros favoritos, me dijo bueno pues venga, hasta luego, no quiero saber nada más de ti, encantado y ya nos veremos en otra ocasión. Y bueno, pues yo me quedé alucinada y luego me enteré de que este libro pues crea tanto pasiones como odios, ¿no? Y que no sé, me he dado cuenta de que quizá soy un poco bicho raro porque este libro esté entre mis 10 favoritos. A ver, es muy probable que si mañana me preguntas cuáles son mis 10 favoritos te diga otros 10 completamente diferentes a los que pensaría hoy. Pero yo creo que La insoportable levedad del ser tendría que estar siempre. Es uno que siempre se me viene a la mente cuando me preguntan por mis libros favoritos. Bueno, yo lo leí por recomendación de un amigo mío que me dijo que la historia de amor más bonita que había leído se encontraba en este libro escrito por Milan Kundera. A ver, estoy enfocando para el otro lado. Pues eso, me dijo que esta era la historia de amor más bonita que había leído nunca. Y bueno, yo soy un poco aficionada a las novelas de amor pero no a las novelas de amor al uso tipo, no sé, Nora Roberts tal vez, no. A mí me gusta que tengan algo diferente, una chispa, un... no lo sé, que me aporten algo distinto, ¿no? Y cuando empecé a leer La insoportable levedad me quedé alucinada porque me di cuenta de que sí, era una historia de amor, por supuesto. No la catalogaría como la más bella contada jamás pero es la historia de amor más dura que he leído. Y es que me he dado cuenta de que hay muchísimas historias de amor, muchísimos tipos de amor. No solamente está el idílico, el bonito, el chico conoce a chicas, se enamoran, para siempre, no. También están los amores que tienen infidelidades, que se perdonan, que viven en mitad de una guerra. Porque este libro sucede en los años 60 en la República Checa cuando las filas de las tropas rusas empiezan a avanzar hacia la República Checa, ¿no? Y entonces es un amor que, bueno, pues que supera batallas y batallas literales además y que nos enseña que no solamente hay una forma de querer, que se puede querer de muchas maneras. No lo sé. Es un libro que te enseña muchísimas cosas, muchísimos valores, además de que tiene constantes referencias a la filosofía. Yo no sé que tenía cundera con los filósofos pero desde luego un apasionado de la filosofía sin ninguna duda. Y bueno, pues es un libro que sí, que para mí está en el top 10 de mis favoritos. Y luego la verdad es que he leído muchos comentarios diciendo que está sobrevalorado, que no entienden nada, que la gente cuando lo empieza a leer lo abandona al segundo capítulo. Pero yo digo, pero vamos a ver, pero ¿cómo vas a abandonar esto? O sea, esta maravilla, esta maravilla que tiene infinidad de frases importantes que es que vamos, es que para mí se ha convertido en mi filosofía de vida. Es una tontería que lo diga pero, pero es que es así, es así y no sé, no sé. Mira, el día que lo empecé a reseñar para el blog, que lo colgué, no sé ahora mismo hace cuánto reseñé este libro, no sabía ni por dónde empezar. Me puse delante del ordenador, empecé a escribir y decía, pero es que, ¿y qué digo? ¿Qué digo? ¿Que es uno de mis libros favoritos? Sí. ¿Que me ha marcado? Sí. ¿Que se lo recomendaría a todo el mundo? Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Por qué? Pues porque me remueve una cosa por aquí dentro cuando pienso en este libro. Y yo creo que esa es la mejor recomendación que podría hacer yo de un libro. Sea este o cualquiera. Está perfectamente escrito, tiene una historia original, no sé, tiene muchas cosas a su favor, pero yo creo que la más importante de todas es eso, es ese gusanillo que hace que se te quede aquí dentro. No sé. Qué tonta, ¿no? Me estoy poniendo yo hablando de este libro. Cuando me escuche mi amigo va a flipar. Pero sí, señor Miki, me gustó tu recomendación y ahora yo se lo recomiendo a todos los demás que están viendo este vídeo, ¿no? Así que nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os guste este libro, que lo comentéis. Si queréis dejar algún comentario aquí abajo o en las redes sociales podéis seguirnos, no sé, lo que os apetezca. Y por supuesto si queréis leer la reseña en el blog os voy a dejar abajo el enlace. Y nada, pues encantada de pasarme un día por aquí junto a vosotros. Gracias.